Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. El Rally de las Naciones se realizó este fin de semana en los caminos de Guanajuato como un mensaje para el WRC de que México quiere de nueva cuenta una fecha del campeonato mundial. El equipo vencedor fue el Team Europa que estuvo integrado por el alemán Nick Schell y el rumano Sebastián Barbu que no eran favoritos para la prueba pero que pudieron completar las etapas con el cándicap necesario para quedar con los puntos. La segunda posición fue para los noruegos Matt Sosberg que ganó la competencia individual y Edwitt Brindelsen ya que este segundo quedó fuera de la pelea por fallas mecánicas en el primer tramo del domingo. Mientras que la tercera posición fue para Francia integrada entre sus filas con el piloto WRC Adrián Formó que hizo equipo con Felipe Zuberbill quien llegó de último momento ante la ausencia de Didier Auriol. El mejor equipo mexicano fue México 3 que estuvo integrado por Emilio Velásquez y Patricio Espitalier acompañados de sus navegantes Nico Espitalier y Javier Marín. Al finalizar el rally, el directivo de RallyMex y de Rally de las Naciones Patrick Zuberbill habló del futuro que tienen las competencias en México y las posibilidades que tiene de regresar el WRC en 2023. Estuvo muy bien. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Fue un buen reensayo después de tanto tiempo repensando un poco cómo reiniciar el evento y yo creo que estamos listos para volver a recibir el WRC en León. Justamente preguntarte de eso, ¿estuvo pendiente la gente de WRC de lo que se hizo? Sí, sí. ¿Cómo va toda esa parte? Sí, creo que había una expectativa de ver si seguíamos en el mismo plan que hemos estado para mantener nuestra fecha dentro del campeonato del mundo y vaya, todas las respuestas han sido muy buenas, el interés, recibo mensajes cada rato diciéndome, oye, estuvo muy bien, se ve muy bien y creo que sí hay una muy fuerte expectativa para poder regresar a México. Digamos que hay fuertes posibilidades de 2023 o habrá que... Depende de muchísimas cosas, vaya, pero creo que lograremos regresar. Oye, una pregunta Patrick, ¿les gustaría mantener el evento independientemente de que haya o no mundial? ¿Sería viable el poder hacer Rally Mundial y aparte Rally de las Naciones? Sí, hay una exposibilidad, lo estamos platicando para ver cómo podemos mantener esto. Puede ser que sea como el hombre lo indique, no Rally de las Naciones, puede ser en México, como puede ser en México o puede llevarse a cabo en algún otro país. Los Esmeraldas de León disputaron la jornada 12 de la Liga MX con el regreso de sus seleccionados nacionales, quienes estuvieron disputando eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los rivales eran los polémicos gallos blancos que llegaban como virtuales víctimas a la cancha del Estadio León. Sin embargo, lograron dar la sorpresa. Se pusieron al frente con gol de Pablo Barrera, aprovechando algunas facilidades de la defensa leonesa. Aunque en el complemento vino la igualada de los verdes, con anotación de Ángel Mena, que falló en una primera oportunidad el penal, pero tras repetirse por un jugador que ingresó al área, logró marcar el gol del empate. Sobre el resultado, el técnico Ariel Holland platicó. Bueno, sentir primero desde los puntos es... perdimos una oportunidad, como bien decís, y desde el juego la verdad que hoy no me gustó lo que hicimos en el campo de juego y hay que trabajar mucho. Hay muchísimos atenuantes para todo esto, pero prefiero no tampoco dar tantas presiones porque si no van a sonar excusas. Tenemos que trabajar, recomponer, como vengo diciendo, nuestro tejido futbolístico. Faltan cinco partidos y prácticamente sacando algunos puntos de la liguilla vamos a estar. Así que si queremos tener aspiraciones de ser competitivos, como no me cabe duda que podemos serlo, vamos a tener que levantar mucho el nivel de juego. México ya tiene rivales para el Mundial de Qatar 2022. Se trata de la selección argentina de Lionel Messi, que tuvo una buena eliminatoria en Sudamérica. También estarán enfrentando a Polonia de Robert Lewandowski y cerrarán la actividad jugando ante el equipo de Arabia Saudita. Pues estén muy pendientes de todo lo que ocurrirá en este Rally de las Naciones 2022, del cual les estaremos llevando todos los detalles en el portal zonafranca.mx, además de información general. Nosotros nos vemos la próxima semana en Zona Deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!